Para estafar se han dado una de genialidades, desafortunadamente, y se suscita una más. De hecho, el responsable es una persona originario de la Sultana del Norte, que ya tiene denuncias en cinco entidades de la República Mexicana, incluido aquí en Coahuila. Para darnos detalles de qué se trata y cómo opera, aquí nos acompaña Montserrat Rodarte. Montserrat, bienvenido y buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edgar. Te saluda a ti y a toda la teleaudiencia. Ricardo Alberto N., guárdese muy bien este nombre y créame que lo va a estar viendo también a través de los diversos espacios de Telesaltillo y también de las redes sociales, porque las personas ya están cansadas de cómo es que las autoridades no han procedido contra esta persona, quien tiene al momento 40 denuncias, más de 40 denuncias de todos los involucrados, de todos los afectados, quienes confiaron en él, hay que mencionar que le dieron las llaves de sus vehículos de reciente modelo y que todavía están pagando a la agencia, Edgar, y que lamentablemente él los envolvió decirles, préstame tu carro, yo lo manejo, yo lo trabajo y así yo te voy a estar dando semanalmente un pago con el que tú vas a poder salir adelante de todas estas inquietudes o dificultades económicas que puedas tener en tu familia. Lamentablemente, después de entregarle las llaves a esta persona, él solo les da el primer pago de la primera semana, a algunos les da el segundo pago de la segunda semana y después se desaparece y ya no vuelven a saber nada de él hasta que después se unen todos estos afectados, al menos aquí en Saltillo, y lo buscan y ya es cuando le dicen, oye, ¿qué pasó con mi carro? Que todavía lo estoy pagando a la agencia, no sé si me lo pueda regresar. Y la persona les empieza a inventar una serie de cosas. Primero que su mamá se enfermó, luego mata a su mamá y dice que está en el velorio en Laredo, Tamaulipas. Y así se fue alargando esta situación. Ellos deciden, al momento de interponer su denuncia y que las autoridades le dicen, ¿sabes qué? No puede proceder por el momento. Ellos deciden buscar, indagar a través de las redes sociales y se dan cuenta de que es un estafador a nivel nacional porque ya ha involucrado a más familias y que inclusive los carros que robó en La Sultana, como tú lo mencionabas, también fueron a dar a Querétaro, a Guanajuato. Allá fueron a encontrar a algunos de las personas sus vehículos, camionetas, que inclusive ya habían sido hasta vendidas y traían toda la documentación presuntamente oficial. Montserrat, es tan riesgoso este tipo de, esta manera de hacer negocio y hay que tener muchísimo cuidado. Si podemos ver en pantalla nuevamente la imagen de esta persona, de este hombre originario de Monterrey, Nuevo León, y lo están buscando. Esta persona, tengan mucho cuidado si esta persona se pone en contacto con ustedes para aplicar esta estrategia que ya desglosó nuestra compañera Montserrat Rodarte. Hay que tener muchísimo cuidado. Exactamente, y así como lo mencionas, lamentablemente hasta su esposa está inmiscuida en esta situación. Esperemos que las autoridades, después de ejercer presión, todas estas familias afectadas puedan hacer caso de todas estas denuncias. Estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Montserrat. Buenas tardes. Que tengas una excelente tarde y a todo el auditorio.